Se da inicio a la ceremonia de juramentación de las juntas vecinales electas. Preside la ceremonia el doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. Lo acompañan en la mesa de honor el señor Jacobo Ruiz Martínez, gerente de participación vecinal, y el señor Ernesto Germán Osma Galloso, presidente del comité electoral. Señores regidores de la municipalidad de Miraflores, señores miembros del comité electoral, señores presidentes y miembros de juntas vecinales salientes y electos, distinguidos invitados, vecinas, vecinos, señoras y señores. Palabras del señor Jacobo Ruiz Martínez, gerente de participación vecinal. Muy buenos días, estimado alcalde Jorge Muñoz Hueles, estimados regidores, estimados miembros del comité electoral, amigos delegados de los vecinales entrantes, representantes de las instituciones que nos han acompañado en este proceso. Ante todo, quiero agradecer públicamente el trabajo del comité electoral presidido por el señor Ernesto de Osma, quien está a la izquierda del alcalde, y a su equipo, al señor Ernesto Monacid, a la señora Ana María Rey de Castro, y al señor Luis Loredo, quienes han estado detrás de este proceso, quizás no muchos los han conocido, pero ellos han encargado de que este proceso se lleve de la mejor manera posible, y además, velar por la transparencia del proceso electoral, y sobre todo por el cumplimiento del cronograma. Me atrevo a pedirles un fuerte aplauso por este logro que han tenido ellos. También quiero agradecer a las instituciones que nos han estado apoyando, como es el Jurado Nacional de Elecciones, a la RENIEC y a la OMPE, quienes han estado también velando para que este proceso se lleve de la mejor manera. Siempre nos acompañan, y en esta oportunidad también han estado junto con nosotros, dándonos sugerencias, apoyo, y ustedes también han podido ser testigos de su presencia en cada una de las mesas que han estado presentes. Hay un tema importante, y quiero recalcarle a todos ustedes y al señor alcalde cómo se ha desarrollado este proceso. Como vemos, ha habido una concurrencia muchísimo mayor que en otras oportunidades, lo cual es un logro del trabajo que han venido realizando todos los postulantes para delegados vecinales. En esta oportunidad hubieron 46 postulantes para ocupar 26 zonas del distrito, las 39 que tenemos en estos momentos. De estas 26 presentaciones de delegados, han salido elegidos 18 zonas, que también es un récord dentro de todos estos procesos electorales que venimos teniendo. En otras oportunidades se han llegado a la máxima que tuvimos, fueron 16 zonas, ahora tenemos 18, y otra cosa que hay que destacar es la cantidad de electores que han existido. 2.332 electores han participado en esta oportunidad para elegir a estas 18 juntas que están ahorita por juramentar. También el voto electrónico ha jugado un papel importante, y esto es un crecimiento que se va asentando dentro del distrito año tras año. La primera oportunidad que tuvimos solamente se inscribieron 82 participantes, y el año pasado estuvimos con 230 y este año se inscribieron 603. ¿Cuántos votaron? Llegaron a votar los 139. O sea, prácticamente hemos incrementado en más o menos 200% nuestra participación en el voto electrónico. Así que esto también es un gran logro de estas elecciones, nos vamos colocando dentro del sistema de mejoras y de facilidades para los electores en el día de los procesos electorales. Y creo que es un buen paso que tenemos que rescatar. Y a todos ustedes, amigos delegados, que a partir del día de hoy vamos a trabajar y empezar a trabajar juntos por este distrito que está en un gran crecimiento y venimos en avanzada. Ustedes lo pueden ver a diario, cómo estamos trabajando en diferentes tipos de actividades. En el tema de seguridad ciudadana estamos tomando toda la delantera y además con las grandes obras que estamos teniendo próximamente vamos a inaugurar la Casa del Adulto Mayor en la zona de Santa Cruz. Tenemos una gran obra que nos va a unir San Isidro con Miraflores, que es el Puente de la Amistad. Y también todos ustedes son partícipes de esto. Entonces, creo que de la mano, trabajando juntos y coordinadamente, que es muy importante trabajar coordinadamente porque a veces las solicitudes vienen y las exigencias vienen, pero también tenemos que nosotros un cronograma de trabajo del cual hay que respetar para llevar al final de la meta tal como lo deseamos. Eso es todo. Dejo las palabras del señor Ernesto de Osma para que les dé el resumen general de estas elecciones. Muchas gracias a todos ustedes. Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer a Jorge y a Jacobo que han reiterado la confianza no solamente en mí, sino en los miembros del comité, a quienes quiero agradecer principalmente porque han estado, como decimos siempre, a pie del cañón. Y en especial quiero agradecerle a Ana María, ¿no?, Rey de Castro, que a pesar de las múltiples dolencias que ha tenido en esta época, ella se ha sobrepuesto y ha estado casi siempre con nosotros, ¿no? Eso es un agradecimiento especial para ella. En segundo lugar... En segundo lugar, agradecerles a todos ustedes que han participado en forma, no puedo decir masiva, pero bastante importante. Y yo creo que el trabajo que van a realizar de la mano con Jorge y con nuestro amigo de participación ciudadana va a ser en beneficio de los vecinos del distrito. Y yo quisiera acá recalcar un tema que dentro de los muchos que hemos recogido y que, por cierto, va a ser reflejado todo en un informe que vamos a preparar en estos días, ¿no?, dirigido a nuestro alcalde, ¿no? Pero hay un tema que me parece que es importante, que es el... Que lo hemos escuchado en muchos vecinos que no están muy enterados de realmente qué significa la participación del vecino en el manejo de su municipalidad. Entonces, yo invocaría, como adelanto a este informe y a estas recomendaciones y sugerencias que vamos a hacer como miembros del comité, ¿no?, que la difusión sea un poco más allá de lo que significan los correos electrónicos o todos los adelantos tecnológicos que en este momento invaden el mundo, ¿no?, porque al final de cuentas las personas que manejamos esto somos los que estamos acá presentes. Yo no me imagino de acá unos años que en lugar de donde yo estoy sentado esté un teléfono acá, no me lo imagino. Entonces, yo pienso que debemos hacer todos los esfuerzos de parte de la municipalidad y ustedes mismos de seguir en relación directa con sus vecinos para mantenerlos informados e ir logrando una participación mayor en todos los procesos que se avecinan, ¿no? Entonces, no quiero tomar más tiempo porque nuestro trabajo va a ser reflejado en un informe que en los próximos días estaremos elevando a nuestro alcalde, ¿no?, y agradecerles a todos por su participación y nuevamente por la confianza depositada en nosotros. Gracias. Han sido las palabras del señor Ernesto Osma Galloso, presidente del Comité Electoral. Se va a proceder a la juramentación de los nuevos presidentes y delegados de las Juntas Vecinales 2016. Vamos a ir llamando por zonas, se van a acercar para que el doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores, tome el juramento de estilo respectivo. Quiero comenzar agradeciendo por el trabajo de los miembros del Comité Electoral que año a año nos acompañan y que tienen esa virtud de ser personas que por su probidad pueden ser justamente miembros de un comité electoral y hacen las cosas con total independencia y muy bien. Y también quiero agradecerle a toda la gerencia de participación vecinal, comenzando por el señor gerente y su equipo, los funcionarios municipales y todas las personas que se han involucrado, comprendiendo también a los regidores y funcionarios de diversas gerencias. Porque lo que se hace en esta fiesta electoral de elección de nuevas juntas es abrir la puerta para tener canales de comunicación. Lo participativo es muy importante. Todo lo que debe hacerse desde algún nivel de gobierno debe siempre partir de una relación muy cercana con la gente y que permita que el gobierno, sea este el que fuere, ya sea un gobierno local, regional o central, debería ser un gobierno que se ejerza conversando, es decir, con una relación bilateral, con un diálogo. Y ese diálogo es lo que se busca a través justamente de las juntas vecinales, a través de los delegados vecinales, para la mejora de nuestro espacio, de nuestro distrito, de nuestro querido Miraflores. Nosotros tenemos varios mecanismos que hemos abierto y que son muy valiosos. Por ejemplo, las reuniones de los días miércoles que se realizan acá en este mismo salón, que se nominan Gobernando con los vecinos, donde se puede generar un diálogo uno a uno y a veces también con algunos colectivos que vienen o que plantean sus cosas en este mismo lugar. Tenemos también el uso de las redes sociales a través de nuestro Facebook, el Twitter, el uso también del WhatsApp, los correos electrónicos, la participación a través de la propia gerencia de participación vecinal, el uso de aplicativos, pero creo que lo más importante es el tener juntas vecinales. A veces hay algunas personas que dicen que las juntas vecinales son no muy representativas. Yo digo todo lo contrario. Las juntas vecinales son sumamente representativas y están participando y obteniendo resultados justamente los que quieren participar. Aquí, en este salón, están las personas que quieren construir para el beneficio de Miraflores. Y esa es la mejor virtud que puede tener justamente este tipo de elección. Yo les quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por el esfuerzo y por el compromiso que han asumido el día de hoy. Yo siempre he dicho que Miraflores es un distrito que está en constante evolución porque su gente hace esa evolución. Yo creo tremendamente en el cambio porque creo en ustedes, porque creo en la ciudadanía, porque creo que podemos seguir creciendo y construyendo una patria cada vez más grande. Pero eso se hace con el compromiso de las personas. Y eso es lo que estamos haciendo o reafirmando con una fiesta democrática como la que hemos tenido este sábado pasado y cuya juramentación se da hoy en este salón de actos tan especial de esta su casa aquí en Miraflores. Les deseo mucho éxito. Veo caras que repiten alguna experiencia. Veo caras nuevas. Veo caras que regresan después de algún tiempo. Veo caras de personas que han estado involucradas en algunos otros espacios participativos también de la municipalidad. Y creo que todo esto va a sumar en beneficio de este gran distrito que todos queremos, que es Miraflores, y que veamos profundamente en nuestros corazones. Que este compromiso sea un compromiso transformador que nos vuelva a todos nosotros verdaderos agentes de cambio para seguir creciendo en la línea de lo que hemos expresado. Felicitaciones una vez más y a trabajar. Muchas gracias. Con esto concluye la ceremonia de juramentación de las juntas vecinales electa. Gracias a todos. Que tengan muy buenos días. Gracias.